Hola a todos, mi nombre es Paul, autodenominado Buñuelo, así es como, es mi seudónimo casi artístico para los videos que hago, los cortometrajes. Bueno, quería mandarles un mensaje, aunque quizá no sea muy carismático el mensaje que les voy a dar, y es que este año tengo sentimientos encontrados y no sé si de verdad merece este año celebrar. Los defectos que tenemos como sociedad son tan recurrentes que cansan y opacan lo positivo que tenemos, que no, al final no sé qué celebrar, qué de positivo, qué mejor hemos tenido este año para celebrar y enorgullecer, no sé verdad, ¿no? Porque no hasta decir somos un país con gran, con gran riqueza, diversidad natural, porque esos no son méritos que nosotros hemos conseguido, son méritos que ya estaban ahí, que son de la tierra, de la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿dónde están nuestros méritos como seres humanos, como sociedad? No, tampoco les quiero, les quiero aguar la fiesta a aquellos que sí merecen celebrarlo, porque han sido buenos ciudadanos, y bueno, quería decirte, felices fiestas patrias a ti, mamá, papá, que a pesar de haber tenido que ir a trabajar por necesidad, dentro de tus posibilidades, has tratado de cuidarte a ti y a los demás, siendo ordenado durante esa pandemia. Gracias por tu esfuerzo, porque a ese agente que lo necesita más, le cuesta más seguir los protocolos, pero hay muchos que lo han hecho. A las médicas, médicos, policías, personal de primera fila, personal de salud, que han dado su vida y sacrifican, exponen su vida cada día por gente a las que no le interesa, ciudadanos a los que no les importa, gobierno, empleadores a los que les valen un comida. Gracias por ese sacrificio, por esa gente que no vale la pena. Gracias. Ancianos y niños, felices fiestas patrias y ustedes, gracias por ser tan comprensibles y por quedarse en casa. Yo sé que para un anciano y un niño, y ustedes también deben saberlo, si tienen familiares de esas edades, es muy complicado quedarse en casa, comprender lo que está pasando y les quitas tiempo valioso a ambas generaciones de disfrutar afuera. Gracias por ese aguante, felices fiestas patrias, aplausos para ustedes, para los periodistas, para los medios de comunicación que son responsables e investigan, y no solamente venden titulares. Hay pocos, pero hay. Felices fiestas patrias para ti también, que no lees solo titulares, sino que lees artículos enteros, notas periodísticas enteras y te informas. Para las minorías, a lo que nosotros llamamos minorías, para ustedes que tienen que luchar, incluso durante esta pandemia, para hacer escuchar su voz y para ganarse únicamente un derecho que ni siquiera tienen. Felices fiestas patrias para ustedes, para los colectivos que tratan de promover la educación, la cultura, para ustedes que se están sacando la mugre ahora y nadie los escucha. También para aquellos que han perdido la vida, que han perdido la vida padeciendo no solo el COVID-19, sino padeciendo un sistema podrido que hemos parido, padeciendo la bofetada de un sistema que no funciona, padeciendo la bofetada de la indiferencia. Felices fiestas patrias para ti que te ha sido. Felices fiestas patrias para ti que sabes que te lo mereces, porque has hecho, te has esforzado durante esta pandemia, has tratado de seguir los protocolos, has pensado en los demás, has sido empático. Felices fiestas patrias para todos los peruanos y peruanas que se lo merecen. Un fuerte abrazo y por favor aguanten. Y ahora vienen las elecciones, así es que infórmense, infórmense. Elijamos al menos peor al menos, por lo menos al menos peor. No al peor, no llegar a una segunda vuelta con los peores candidatos como pasó la anterior vez, ¿no? Pero no, hay unos que no tienen salvación y saben quiénes son los que me refiero. Esos fanáticos que quieren seguir ahí. Felices fiestas patrias. Chao. Chao.